Ah, pues saben una cosa, pues vete al carajo, a mí no me importa. Una cosa, pues vete al carajo, a mí no me importa. Nosotros, y yo hablando en nombre de todo el equipo, nosotros somos gente que constantemente vivimos en pecado, ¿no? Cada uno de nosotros es un pecador, cada uno de nosotros ignoramos o hemos ignorado, yo ya no, pero ignorado, yo ya no, pero... Hay gente que ha ignorado los mandamientos de nuestro Creador, son 10 mandamientos más el más grande de todos, amar a tu hermano como te amas a ti mismo, amar a tu hermano como te amas a ti mismo, amar a tu hermano como te amas a ti mismo. Y no me agrada que a mí me estén diciendo charlatán, impostor, mentiroso. Ah, pues saben una cosa, pues vete al carajo, a mí no me importa. Ah, pues saben una cosa, pues vete al carajo, a mí no me importa. Ah, pues saben una cosa, pues vete al carajo, a mí no me importa. Pero no confundan mi trabajo evangélico de Viva Cristo Jesús con Conciencia Radio, por eso se separaron ambos, por eso se separaron ambos, por eso se separaron ambos. Los mandamientos de nuestro Creador son 10 mandamientos más el más grande de todos, amar a tu hermano como te amas a ti mismo. Ah, pues saben una cosa, pues vete al carajo, a mí no me importa. Ah, pues saben, que mira, que por roya que yo diga que soy periodista cristiano en México, ¿por qué no lo soy?